Hola, ¿qué tal? Soy Lugiana Gutiérrez Suárez y estos son los titulares deportivos de enfoque. Sin Lionel Messi ni Neymar, el PSG intentará sostener su invicto en la Liga 1, visitando al Brest. Y la selección mexicana prepara el evento al regreso de Raúl Jiménez del World War Hampton para las eliminatorias del Mundial ante Jamaica, Costa Rica y Panamá. En tenis, el español Rafael Nadal no jugará en lo que resta del año, donde será intervenido para atender y recuperarse de una lesión que arrastra desde el 2005. Y en el mundo deportivo, se lamenta la muerte del joven futbolista afsgano Saki Anwari al caer al tren de aterrizaje de un avión militar que salía de Kabul. El jugador hacía parte de la selección Sub-20 de su país. Vea la ampliación de estas y otras noticias en www.enfoquenao.com y en todas nuestras redes sociales.